La verdad que nuestra región hoy día, desde el punto de vista de los testeos, de la trazabilidad y del nivel de, digamos así, porcentaje infectado, es la peor de Chile, o de las peores de Chile. Y por lo mismo, yo quisiera pedirle a usted que cuando usted disponga, podamos citar al director del Servicio de Salud, que tiene a su cargo, por supuesto, la parte del testeo y del PCR. Y en ese sentido, me gustaría que pudiéramos dedicar parte de una sesión a estudiar lo que es la región de O'Higgins. Hoy día, la verdad que en algún minuto estábamos bastante bien, después hemos ido tendiendo a estar bastante mal. Y hoy día, con harta autocrítica, tal como lo señaló el ministro en la última sesión, estamos con un problema serio de testeo, serio de trazabilidad. En residenciales sanitarias estamos todavía en una cosa demasiado incipiente. Y por lo mismo, a mí me encantaría, presidente, si pudiéramos recabar el acuerdo de la comisión, para que ojalá... Miren, si pudiera ser este jueves, sería espectacular, porque para nosotros como región, esto nos tiene realmente muy angustiados. Y por lo mismo, sería buenísimo poder hacerlo este jueves, recabar el acuerdo para que un espacio en la comisión se dedique a eso. Citando al señor Fabio López, que me parece a mí es la persona directamente responsable de esto. Gracias, presidente. 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 Juan Luis. Bueno, mire, hasta el momento yo no, en lo personal no había pedido regiones, porque entiendo que estamos todavía en un panorama más nacional, en cuanto a la... Pero... Tendría que venir también la Seremia de Salud de la región de Ojiñez, porque recordemos que en todas las regiones, son dos las autoridades que manejan la pandemia, la red asistencial, como dice el diputado Charper, el doctor o el señor Fabio López, y la Seremia de Salud, que es la autoridad sanitaria, encargada de la supervisión, administración, control de residencias sanitarias, traslados, detección comunitaria, vínculo con la atención primaria, etc. Entonces, si queremos hablar de Ojiñez, me parece fantástico, pero tienen que venir las dos autoridades específicas, la Seremia de Salud y el director del servicio de salud de Ojiñez, para tener la visión completa de lo que está pasando en la región. Mire, yo les hago una propuesta, a mí me parece atendible, nosotros cuando partimos en la comisión, señalamos que sin perjuicio en las cosas que tiene la perspectiva del mediano plazo, te fijas tú, hay que ver también temas contingentes y tratar de influir, digamos, positivamente, digamos, en eso. Y yo creo que la situación de Ojiñez, obviamente, yo estoy dispuesto, si hay acuerdos de la comisión, pero me gustaría también agregar la región de Atacama, que tiene exactamente el mismo problema, y donde además hay un problema de manejo, digamos, y no es por criticar si estamos hablando de la pandemia, o sea, también hay... Por eso yo el otro día le preguntaba al Mincho, bueno, ¿quién toma la decisión de decretar la cuarentena? Que es lo que se ha ido pidiendo, al menos en Atacama, no sé si ya usted, o elevar a cordón sanitario los, digamos, las aduanas sanitarias que hay hoy. Entonces, creo que podríamos dedicar una sesión y ver un par de regiones, yo creo que es bueno, porque la realidad de la región metropolitana, que ha ido claramente mejorando en los números, en lo que han señalado, no se condice con lo que está pasando en alguna región. Bueno, entonces, a mí me gustaría, yo les pediría si hacemos eso de esas dos regiones y traemos a las mismas autoridades, que son el director y el Ceremia, que son las... para no traer a las autoridades políticas, digamos, que podría ser también. Perdón, diputado Guiguren, después resolvemos este punto, esta petición. Diputado Guiguren pidió la palabra y Víctor Torres. Presidente, es que justamente hoy va en el camino de lo que usted terminó diciendo, yo considero que si vamos a traer a prácticamente el equipo de salud, el equipo sanitario, yo creo que es evidente la necesidad que venga la intendenta, por ejemplo, de la región de O'Higgins. Y lo propongo porque de verdad que sería muy bueno ver el análisis global también de una región que estaba tan afectada y tan golpeada por el COVID-19, y no solamente circunscrito al tema salud, sino ver cómo se está mirando esto globalmente. Yo estoy de acuerdo. Si traemos, por ejemplo, de las dos regiones, le damos, son tres personas por región, son seis, son dos horas de sesión, le damos una hora a cada región, creo que sería bien positivo, porque es más o menos lo mismo que puede pasar en otras regiones. Y distinguir el enfoque regional del nacional, porque ahí también la autoridad se puede equivocar, al dar esta señal, cierto, que vamos como mejorando, pero no es lo que pasa, ahí hay un problema también. Bien. Entonces, ¿habría acuerdo de dedicarle a la sesión? Sí, presidente. Se toma el acuerdo, señor secretario, en los términos señalados, a invitar al director de salud, al Ceremi de Salud, y al él o la intendente o intendenta, en el caso de O'Higgins es un intendente, en el caso de O'Higgins entiendo que es una intendenta. Sí, un género. Entonces, ya para la próxima sesión del día jueves y destinar la mitad de la sesión para una región y la mitad de la sesión para la otra. Fantástico, gracias. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.